El estadio se ha venido hoy de fiesta, no solo para recibir la nueva temporada, sino también para dar la bienvenida a un equipo que ascendió la temporada pasada y que nunca había militado en esta división. Este es el equipo titular del Real Madrid, lo pueden ver en sus pantallas. González, no hay ninguna novedad, hoy hablamos de la formación del equipo que juega con el 4-4-2 famoso, con Rombo en el centro del campo. No te digo nada que no sepas, pero es una táctica volcada en el ataque, los interiores... ¡Cristiano Ronaldo! Paco, no te despistes ahora que puede llegar, ¡qué gran pase al hueco de Bale! Lo ha encontrado en una zona peligrosa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Bueno Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos. Sobre todo del que ha encajado el gol, a ver cómo reaccionan. Gareth Bale Cristiano Ronaldo pierde la posición y el balón queda suelto Modric Cristiano Ronaldo el bicho Benzema acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria Modric Uy, que cerquita estaba el empate no sé si van a tener muchas ocasiones como esta Era una oportunidad buenísima para igualar el marcador ¡Qué manera de perdonar! Desde ahí podría incluso tirar Bale dispara Atención que el pase es robado ¡Madrid! ¡Cuidado con el bicho que puede matar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Cristiano Ronaldo! ¡La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante! ¡Dos goles a cero! ¡Llega el balón! ¡Pero no puede controlarlo! ¡Benzema! ¡Casemiro! ¡Bale! ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! ¡Benzema! ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Carvajal! ¡Modrich! ¡Modre! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Modre! ¡Garrett Bale! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Bale! ¡Bale dispara! ¡Garrett Bale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bale! ¡Paco! ¡Este gol es la sentencia del partido! Solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego ¡Ego!